Realmente es de terror el drama que vive la familia de un adicto. Porque no es solamente el adicto el que sufre, sino que es toda la familia que de alguna manera se enferma con esta situación y se convierte en una familia tóxica completamente, ¿verdad? Y de ser una persona maravillosa, como es un gran padre, también fue un gran hijo, un hijo maravilloso con su madre, se transformó completamente. Y hoy tu madre decidió venir al programa. ¡Que pase, María! Adelante, por favor, que pase, María. Adelante, María. Por favor, María, siéntate por acá. Bienvenida, mi reina adorada. Sí, ven, ven, ven. Buenas tardes. Conmigo sí hay abrazos. Ay, gracias, gracias. Conmigo sí hay abrazos. Siéntate, siéntate acá conmigo. ¿Qué hará usted? Pero ya no puedo, Laura, ya no puedo. A ver, mírame. ¿Cómo era tu hijo de chico? Era un amor. Tranquila. Era un lindo, mi hijo, Laura. Tranquila. Era un buen hijo, ¿verdad? Sí, Laura, era mi hijo, un amor. ¿Sufrió con su papá? Laura quedó muy jovencito, huerva. No murió su papá. Yo guié a mi hijo. Yo le hablé a mi hijo. No, hijo, no te atrumpieses a esas drogas. Yo... A ver, mi reina, calma. No quiero correr a mi hijo de la casa donde estoy. Me vendió mi terreno. Me dejó en la calle. ¿Qué? Me vendió mis cosas. Ahora de reto los tengo. Laura, me da mucho dolor. Echar a mi hijo a la calle, no sé qué hacer. A ver, espera un momento, 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 con el abogado. ¿Él no puede vender ningún terreno tuyo? Sí, Laura, por su droga, su droga. A ver, pero él no tiene poder para vender. Pero me agarro en unos momentos difíciles. ¿Ah, tú firmaste la venta? Yo me llevo un papel, yo no sabía de qué era ese papel y yo se lo firmé, Laura. A ver, a ver, a ver, a ver, no, ya estos son palabras mayores, ya estos son palabras mayores. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ya no puedo, Laura. Momento, momento, ¿me puedes explicar? Sí, señora, lo que pasa es que cuando me meto una droga, no paro hasta que acabo todo tonto, si no tengo la palabra correcta para decirla. Entonces, cuando no tengo para, empiezo a vender cosas, empiezo. Y se me hizo fácil. No, pero el terreno de tu mamá. Se me hizo fácil decirle a la mamá que firmara el papel, que porque era para un trabajo. Y a base de engaños lo vendí, teníamos un terreno en Michoacán. Bueno, tenía ella, porque era de ella. Y se vendió ese terreno, señorita Laura. Y me dieron 50 mil pesos. ¿Qué? Qué cívico. Sí, Laura, pero yo no puedo correr, amigo. Perdón, perdón, perdón. Pero, señor abogado, esa venta es ilegal. Sí, así es. Esa venta no existe. Cuando se lleva a cabo una operación de compraventa respecto de un inmueble en el cual el precio es demasiado bajo, es decir, no representa un valor real en el mercado que tiene, y sobre todo, algo tan bajo, sin duda puede anularse esa operación de compraventa. Pero, además, perdón, yo ya me meto, el acto de compraventa es un acto jurídico, ¿verdad? A ver, el acto jurídico tiene que tener tres requisitos. Y el primero es la voluntad de las partes. Así es. Si la voluntad de la señora fue omitida y se firmó bajo engaño, falta el elemento esencial del acto jurídico. Más allá que el precio sea bueno, malo o lo que sea, es un acto jurídico que nunca se dio, porque la voluntad de las partes no estuvieron de acuerdo. Habrá que revisar si se cumplieron con todas las formalidades, si se otorgó ante notarios, si el notario verificó la personalidad. Eso al margen de lo que estoy diciendo, de que la señora... ¿Usted fue algún notario? Ok, listo. Eso creo yo que para empezar, es nulo. Entonces, nosotros vamos a poder ayudar en ese sentido, en la parte legal, porque esa es su propiedad. Sí, señor. Sí, Laura, pero yo quisiera que mi hijo se componga. Yo ya no lo quiero ver enfermo, está muy enfermo. Mucho. Hace dos años, cuando entró la pandemia, yo, como su mamá y en su problema que él cayó, está bien gorda mi mamá, ya está fea, ya no me quiere. ¿No se imagina? ¿Cuánto tiempo tiene? Yo que dice que no sea familia. Hijo, que no le das un abrazo y un beso a tus hijos. ¿Cuánto tiempo tiene? Que no te paras y te los llevas a pasear como antes. ¿Cuánto tiempo tiene? Que no les dedicas a tus hijos, amor, hijo. Así, yo no, yo me lastimas, yo te amo, te quiero, yo no te quiero. Con lo que hiciste es que vendiste la casa, vendiste mi comal, vendiste mi anafra. Hola, güey. Ya no hay cómo trabajar. Yo tengo que andar chachareando botellas. Se lo voy a pagar, mamá. Se lo va a pagar. Sí, hijo. Pero yo tengo que ver cómo ganarme mi tortilla, porque me da dolor de verte cómo estás. Tú no eras así de delgado. Te cabrentas, te caes de ese vicio. Lo que quiere mi abuelita es que cambie, hija. Y yo quiero que tú te levantes. Estoy aquí por eso. Es lo que quiere mi abuelita. Porque yo no te puedo echar a la calle. Yo no te quiero quedar a la calle sin darte más a la droga, mijo. Nos ayuda. Muy bien, acá paramos esto y acá lo seguimos como Laura Bozzo sabe hacerlo, sin que nadie sepa lo que voy a hacer. Los voy a sorprender a todos. Muy bien, ven acá. ¿Tú vas a ir ahora donde yo te diga? Claro. Ok, primero ven acá conmigo, ven acá. Eso es lo primero que vamos a hacer. Ella siempre me hace milagros, te cuento. Claro. Vas a prometerle a ella, a ella, a nuestra madre, le vas a prometer que vas a poner todo de tu parte en este nuevo internamiento que va a ser bajo mi supervisión para salir adelante. Claro. Prométele a nuestra madre. Prométele. Me meto que ya no. Voy a cambiar por mi familia, por mí, y voy a dejar todas las drogas, el alcohol, mi decida. Ayúdame, por favor. Se lo pido de corazón. Yo sé que lo vas a hacer. Yo sé que lo vas a hacer. Ahora ven conmigo. Muy bien, ven conmigo. Y ahora vamos a hacer... Tú vas a hacer lo que yo te diga. Muy bien, Aida, en la camioneta lo llevas. Este va para casos resueltos, ¿ah? Esto va para casos resueltos. Por favor, anda con ella para que lleguen, lo internen. Gracias. Es la bendita. Es la bendita. Gracias. Muy bien. Llévalo, por favor. Sí, gracias. Y, señora, lo vamos a internar porque es muy difícil. Cerrando, quiero que la doctora cierre. Es muy difícil salir de esto solo. Es muy difícil, Laura. Como dije anteriormente, es una capacidad que cada quien debe de desarrollar, de resiliencia, de recuperación. Pero si además de eso cuenta con el apoyo adecuado de profesionales y de su familia, desde el amor, no desde la crítica, no desde el odio, no desde la discriminación, sino desde el amor, del acompañamiento, sin sustituir al adicto en sus capacidades, por supuesto que se puede solucionar, por supuesto que esa persona puede sanar y él mismo generar herramientas para poder salir adelante sin necesidad de ninguna droga, encontrar su paz interior, encontrar su estabilidad. Claro, porque todo eso de las drogas, digamos, son síntomas de una enfermedad. Curando la enfermedad, se cura la droga. Muy bien. Vamos a, antes de empezar, de seguir con la venta, yo les agradezco mucho que estén acá. Pero tengo ahora también un sitio. Señora, no se preocupe que ya lo voy a internar. ¿Ok? Pueden ir a despedirse de su hijo que está allá, por favor. Adelante, vayan a despedirse porque ya no lo van a ver en un buen tiempo. Pasa, por favor. Y quiero conocer a Brittany, que esté en un lío terrible con sus padres. Vamos con el BTR de Brittany, por favor. Hice un reto viral de TikTok y mi padre se puso histérico. Él quiere controlar mi vida, pero no se lo voy a permitir. Madre santa, esos movimientos. A ver si me enseñas, Brittany. Yo todavía no he podido hacer el reto viral ese. Ya sé cuál es. Lo hizo Jennifer López también. En unos instantes vamos con Brittany.